No se nos caiga el rating. Quiero empezar con nuestro monólogo de esta tarde, que es un monólogo que me parece que es muy importante. Va muy pegado a lo que yo les había ya comentado respecto a lo que está sucediendo para desestabilizar al gobierno. Es muy natural que esto esté pasando, porque ya lo habíamos advertido desde hace un tiempo, desgraciadamente, y yo quiero hacer énfasis en esto, desgraciadamente pocas personas, pocos colegas analistas hablan de este tipo de temas porque, no sé, digo eso ya, no lo quiero yo buscar una explicación de por qué no hablamos de este tipo de análisis. No tenemos este tipo de análisis. Yo siempre he dicho que hay que hacer análisis forense de las circunstancias del país, porque si nos quedamos solo por encimita, pues no podemos llegar al fondo de lo que está pasando en el país. Y mire, si tenemos un país que a cinco años de iniciar a la transformación es completamente distinto, es un país de lo fregado que estaba, es irreconocible, no lo digo yo, lo dicen revistas internacionales de economía, en donde apuntan que es sorprendente lo que está pasando en nuestro país, que es sorprendente las cifras macroeconómicas, que es sorprendente las cifras de cómo ha bajado la desigualdad, de cómo ha bajado la pobreza. Esa cifra maravillosa de nueve millones de mexicanas y mexicanos que en estos cinco años han salido de la pobreza, pues son cosas que que inimaginables en el sexenio, en los sexenios anteriores, en el régimen salinista neoliberal están pasando tantas cosas tan interesantes en el país, en todas las materias, en la parte social, en la en la parte de 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 los jóvenes, que es el tema realmente de nuestro de nuestro monólogo de esta de esta tarde, que sin duda alguna no están contentos muchos sectores, la mayoría de los sectores que pertenecen al régimen salinista neoliberal. Y la forma en la que van reaccionando, pues es cada uno conforme a la forma y el poder que todavía tienen los medios de comunicación, a través de esa rabia que tienen ocupando todos los espacios de la radio, los espacios de la televisión y también a través de los medios de Internet, las redes sociales están muy rabiosos, no todos los días estamos viendo fake news todos los días, estamos viendo mentiras todos los días estamos viendo calumnias y ahí está la forma en la que se manifiesta esta esta rabia que ellos tienen. Porque yo les he dicho no es por la pérdida del chayote, es porque ellos eran parte de los que eran dueños del país. Entonces en 2018 les arrebatamos ese país. Entonces ellos están muy están muy este muy enojados, están muy molestos, están muy rabiosos. La clase política fíjese que de todos, que es un tema muy interesante de todos los que forman parte de lo que yo llamo el sistema salinista neoliberal. Los que menos poder tienen a partir de 2018 son los de la clase política. El crimen organizado sigue teniendo mucho poder, no los potentados siguen teniendo también mucho, mucho poder los la oligarquía. Eso no ha cambiado mucho en esencia. En cierta manera yo les diría en la parte económica no tendría que pasar, no? Yo apuesto en el lado económico a que haya unas reglas mucho más radicales. Ojalá que el segundo piso de la transformación lleve una gran reforma fiscal. Y cuando hablamos desde la izquierda de la reforma fiscal no estamos hablando de impuestos a las clases trabajadoras ni a las clases medias y mucho menos a los pobres. Estamos hablando de que los ricos paguen más que cualquier otro mexicano. No puede no puede pagar lo mismo de impuestos o lo proporcional de impuestos. Alguien que tiene ganancias de miles de millones de pesos anuales a personas que llegan si acaso a no sé qué les gusta. Si nos vamos al salario mínimo anualmente, cuánto estamos hablando anualmente? Cuántos miles de pesos estamos hablando? Bueno, muy pocos, no es lo mismo. En el caso del crimen organizado, pues sigue teniendo el motor del consumo de Estados Unidos y se abren otras fronteras de consumo en otras latitudes de nuestro país, de nuestro del mundo. Entonces es complicado que se vaya debilitando. Sin embargo, estamos en un proceso de pacificación, pero de todos esos elementos. Fíjese que quien menos que más ha perdido poder ha sido justo el poder político. O sea, los políticos que forman parte de este régimen salinista neoliberal, si vemos las encuestas, si vemos los negativos, todos tienen negativos, algunos mucho más que los positivos. Y eso tiene que ver con que la gente identifica claramente quiénes son los responsables políticamente de la desgracia nacional. Entonces ahí vemos que hay un gran debilitamiento. Pero fíjese que dentro de todos estos hay este este ente del 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 régimen que tiene sigue teniendo mucho poder porque formó parte ya de las estructuras de ese régimen. Y cuando hablamos de que formó parte de las estructuras del régimen, me estoy refiriendo en el caso del crimen organizado que tocó a la a las bases sociales. Es decir, tuvo una pues una repercusión muy profunda socialmente. No yo he hablado aquí en resentidos de que hay en diferentes zonas del país lugares en donde tienen un arraigo social muy importante, en donde tienen un arraigo incluso benefactor en muchos casos de la población y que eso genera, por supuesto que la población los defienda y que la población esté siempre a favor del crimen organizado o de algún cártel local de esa región. Entonces ese 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 ente del del régimen salinista neoliberal está bastante enojado. Está bastante enojado porque ya no tiene un pacto a nivel federal. Sigue teniendo pactos locales, eso hay que decirlo, sigue teniendo pactos en con gobiernos municipales e incluso con algunos gobiernos estatales. Ojo, eso es importante de tal forma que al no tener el pacto federal, porque Andrés Manuel en la campaña, en la en la campaña, sobre todo cuando ya el Andrés Manuel fue presidente electo. Usted se acuerda mucho que no sé si lo recuerda, que tenía una casa, no un lugar, se se rentó un lugar en donde él estaba despachando como presidente electo y recibía a muchas personas. No estaba recibiendo a políticos, a empresarios, a luchadores sociales, activistas, a la gente de su pues que va a ser parte de su gabinete, a sus colaboradores. Y en ese proceso del de que fue presidente electo que todavía no era constitucionalmente el presidente, seguía siendo Peña Nieto. Claro que hubo acercamientos de parte del crimen organizado para continuar el negocio y continuar el pacto, no lo que ellos ya habían pactado con Felipe Calderón. ¿Quién es el ente de que tuvo que ver con todo esto de que los presidentes se convirtieran en los jefes criminales del país? Fue García Luna. García Luna fue el intermediario, fue el intermediario con Calderón. Yo les he dicho que Calderón entró a la presidencia como un ladrón, no como un narcotraficante. O sea, él entró como un ladrón, un delincuente electoral, sin duda alguna, como alguien que impulsó y que impuso la oligarquía, por supuesto, los poderes fácticos, sin duda alguna, pero no entró a la presidencia como jefe criminal. Salió como un genocide, como jefe criminal, pero no entró así. ¿Quién fue el que lo introduce a todo esto y con el que empieza todo este pacto? Pues fue García Luna. Y con Peña Nieto, García Luna, aunque no fue él específicamente pues un funcionario público, si nosotros revisamos en en dónde se enriqueció más del del poder político, del poder institucional, de las instituciones, de los del gobierno federal, fue con Peña Nieto. Ahí recibió una cantidad inimaginable de miles de millones de pesos en contratos, no sólo él, sino su familia, su sus amigos, sus cuates, sus compadres, porque García Luna, a lo largo de los años, calculen que García Luna fue, se reunió con capos del crimen organizado desde los noventas. Hay documentación que nos habla que la primera reunión que tuvo García Luna con un capo del del narcotráfico fue en el 1991, de tal forma que empezó a tejer una red importante de amigos empresarios políticos criminales. cuando llegó en 2006 y ahí fíjense con Fox, no hubo como lo fue con Calderón por algunos otros factores que después ya ya contaré, pero no logra García Luna entrar tan de lleno o involucrar de lleno al presidente de la república en el negocio de la droga con Fox. Tal vez porque lo notó muy estúpido, no como para poder estar al frente de algo como eso. Y entonces pues no, no hay ahí. Hay ese exenio de Fox. Hay algunos datos importantes, pero no fue como con Calderón. Entonces con Calderón sí entra de lleno. Y entonces imagínense que pues ya cuando llega con Calderón ya había tejido García Luna de los noventas, del 91 al 2006, pues ya tenía una red muy bien armada de empresarios, de políticos, de personas, por supuesto, de criminales. O sea, ya tenía una larga lista de personalidades dentro de su de su red criminal. De tal forma que cuando llega con Calderón y le propone el negocio del crimen organizado ya estaba muy bien estructurado como tenía que ser. Recordemos que él ha estado desde el principio de como su carrera como funcionario estaba involucrado en todo lo que tiene que ver con seguridad. Era estratégico que tuviera acceso a información, a datos de primer orden que ningún mexicano tenemos, que solamente podría tener el presidente y él. No llega tal vez el secretario de gobernación, pero son García Luna tuvo acceso a datos, tuvo acceso a nombres, a direcciones, a teléfonos, a santo y seña de muchos mexicanos y de muchos mexicanos. Fue tejiendo estratégicamente su entrada a inteligencia del gobierno federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta tener el máximo grado que una persona puede tener en materia de seguridad en el país, que es el secretario de seguridad. Y entonces cuando llega a ese puesto, cuando llega ahí, pues ya tenía toda la información, tenía toda la estructura. Y ahí es donde invita a Calderón y Calderón. Bueno, pues este gustoso verdad de que era muy apetecible. La cantidad de dinero que iban a recibir, pues no sé quién será el mente mensualmente, vaya usted a saber eso, no esos datos no los tenemos confirmados. Pero lo que sí les puedo decir es que si los moches para García Luna eran de bastantes millones de dólares, no uno se puede imaginar cuánto era para Felipe Calderón, no? Porque al final, pues él era el presidente de la República. Tenía que tener dentro de este negocio la partida más grande. Entonces, bueno, fue fue era una cantidad grande. Ahora, dónde se escondió todo este dinero? Dónde está todo ese dinero? Pues es muy fácil. Esta red que 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 tejió García Luna durante tanto tiempo justamente lo hizo tener diferente una red de lavado de dinero muy sofisticado alrededor de diferentes partes del mundo, no? Entonces esta red de lavado de dinero que aún no está desmantelada, que aún no está congelada, que sigue operando en mucho sentido, pues pudo haber sido parte de esa también de esa red utilizada por los presidentes Calderón y Peña Nieto. Cuando Calderón se va, le deja el contacto a Peña Nieto de García Luna y García Luna, pues evidentemente le proporciona también a Peña Nieto toda esa estructura criminal. Bueno, la 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 nos no tenemos datos de que en la campaña de Calderón haya recibido dinero del narcotráfico, pero si hay datos de personas de que en la campaña de Peña Nieto se efectivamente si se recibió dinero del crimen organizado. ¿Quién fue el contacto para para que se recibiera dinero del parte del crimen organizado de la campaña de Peña Nieto? Pues fue García Luna. ¿Cuál fue la el la manera en que le pagó el gobierno de Peña Nieto a García Luna? Este contacto y toda esta estructura que ya se había armado en los gobiernos de Fox y los gobiernos de Calderón, pues fueron los los contratos de miles de millones de pesos que recibió de manera inimaginable. Si no tenemos esta información que les estoy dando, pero imaginable completamente teniendo estos datos que les estoy dando. Y entonces García Luna pues recibía moches del del crimen organizado, pero ya en el sexenio de Peña Nieto, pues ya no porque ya no estaba en las estructuras de inteligencia ni a cargo de la Policía Federal. Ya no tuvo un cargo institucional que le permitiera seguir recibiendo moches del crimen organizado. Quien suple esa esa es ahora sí que quien suple esa pérdida de entrada de dinero, pues fueron los contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso se explica que el mayor número de contratos y de dinero que recibió de un gobierno no sea pues en ni con el de Fox ni con el de Calderón, sino precisamente el de Peña Nieto, justo por esto, por el contacto que les da de toda esta estructura criminal. Peña Nieto también, porque se habla mucho de Calderón y como que olvidamos un poco a Peña Nieto, pero también Peña Nieto en su momento como presidente de la República fue el principal líder criminal de este país. Y eso querían que fuera también Andrés Manuel López Obrador. Había una propuesta al presidente de la República de una especie de pacto de paz en algunas zonas. Si continuaban con el negocio, si continuaban con ese pacto y pues Andrés Manuel López Obrador les dijo que no. Y desde el momento digo no que ojo, no que el presidente electo en ese momento se haya reunido con ellos, no? Pero los mensajes que daba el presidente eran totalmente que no lo iban a mantener ese pacto. Incluso eso lo podemos checar muy bien porque a través de muchos militares de la élite hubo como acercamientos. Estos militares de la élite habían sido ya pues habían estado dentro del negocio del crimen organizado desde desde Felipe Calderón. Y entonces a través de ellos empezaron como a invitar al presidente electo Andrés Manuel a tener una participación como lo había tenido Calderón y Peña Nieto. Y la respuesta fue por todas las señales que enviaba el presidente electo era que no iba a haber pacto con el crimen organizado. Desde el momento en el que ellos se dan cuenta que es con este gobierno no iban a poder tener el pacto que habían hecho muy jugoso y muy beneficioso con Calderón y con Peña Nieto. Pues entonces se declararon de manera inmediata enemigos abiertos y completos de la cuarta transformación. Bueno, eso es un contexto de lo que quiero ahora hablar. El punto es estamos entrando en un proceso muy complicado con respecto a la reacción violenta del crimen organizado. Si vemos cómo avanza todos los indicadores del gobierno federal, todo lo que está sucediendo de cambios de beneficios para la población de obras de infraestructura, de esos cimientos de la transformación es un renacer completo del país. Vamos a tener un país que hasta 2000 antes de 2018 no tenía trenes de pasajeros y vamos a tener miles de kilómetros a partir de 2024 de trenes de pasajeros y también de carga para la cuestión industrial, para la cuestión de distribución de mercancía. Eso nada más como un ejemplo de cómo el país es otro. Mientras se está avanzando mucho en el beneficio del pueblo y se está avanzando muchísimo en beneficio de las mayorías y en beneficio de los pobres y de las clases medias. Esto no gusta a todos los que forman parte del régimen salinista neoliberal, porque el pastel, aunque si lo vemos en cuestión de dinero, es mucho. Sigue siendo un pastel muy pequeño. Como ellos se devoraban tanto, pues no soportan que ese pastel ya no les toque. Si bien no siguen teniendo parte de ese pastel, los empresarios siguen teniendo y los banqueros no se han visto las cifras de cuánto han ganado en el solo el año pasado, incluso en el año de la pandemia. No hubo pérdidas para los banqueros. Los empresarios no han perdido, pues ya no tienen por ejemplo de este del pastel ya no tienen la parte del presupuesto que es bastante dinero. Entonces no soportan que el pastel ya no esté repartido entre 30 familias. No toleran que vean cómo es esos recursos que antes iban a sus amigos, a su red de compadres, a su red, a su entramado de corrupción y que ahora eso se ha repartido a 8 de cada 10 familias. En el caso de los indígenas y aproximadamente 6, 7 cada 10 familias de todo el país. Imagínense ese dinero que ahora reciben 7, 8 de cada 10 familias en nuestro país era dinero que ellos se lo llevan para para sus corrupciones, para sus negocios. Entonces podemos explicar que estén muy, muy enojados y el crimen organizado igual está viendo. Mientras hay más avance, la transformación universidades, oportunidades, becas, pues eso también debilita las bases y debilita la base social del crimen organizado. Entonces hay mucho enojo. Miren, voy a darles unos datos que son interesantes. Seguro ustedes ya lo conocen, pero en estos cinco años de la transformación, solo a la atención de jóvenes se ha invertido por parte del gobierno de López Obrador 14 veces más que en los últimos seis sexenios. Imagínense ustedes en cinco años se ha invertido 14 veces más que en los últimos seis sexenios. Estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos que están siendo repartidos. Estamos a no solo para jóvenes que están siendo repartidos en 12 millones de becas que reciben desde el nivel básico hasta la universidad. En el caso de los preparatorianos son ocho, más de ocho millones de jóvenes que están en bachillerato que reciben de manera universal en todo el país una beca. Estamos hablando de que también con estos 100 mil millones de pesos que se ha invertido en este sexenio hay 2.6 millones de personas, de jóvenes construyendo el futuro que están preparándose para que tengan empleo o sigan estudiando. Y muchos de esos jóvenes que están en las empresas que están ahí como becarios en las empresas y que reciben un salario que paga el gobierno federal se quedan después de terminar este tiempo becados por el gobierno federal. Se quedan a trabajar de manera formal en estos espacios de trabajo. Nunca antes había habido una inversión tan fuerte, tan profunda y tan bien dirigida a los jóvenes y eso evidentemente está generando una reacción por parte del régimen salinista neoliberal. Voy a leer algunos titulares solo para que ustedes se den cuenta en estos titulares de son titulares de hace 14 horas de hace poquito tiempo. O sea, dos días, cuatro días, cinco días o el mes pasado secuestran y matan a cinco jóvenes en Jalisco. Jóvenes salen a vender un perrito y los asesinan miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas. Asesinan a seis de siete jóvenes plagiados en Zacatecas, matan a dos jóvenes en Tlajomulco, asesinan a tres jóvenes en Zacatecas. Y así les puedo leer muchos más titulares de los últimos meses, de las últimas horas, de las últimas semanas. ¿Cuál es la intención ahora de este régimen a través del crimen organizado sembrar el odio y sembrar la desestabilización en el sector de los jóvenes? ¿Por qué? Porque es un sector que como nunca había sido apoyado por el gobierno federal. Y porque como nunca y de manera inédita, los jóvenes, según los últimos datos que tenemos en las encuestas, en las encuestas serias, estamos hablando que en el sector de 18 a 24 años hay un apoyo popular casi del 78 por ciento. 78, 79 por ciento. Nunca antes habíamos visto esas cifras. Es muy poco probable que en un país los jóvenes sean o apoyen o a un régimen, apoyen a un gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Que los jóvenes hoy están viendo que no es apoyar a un político. Porque los políticos ya les fallaron mucho tiempo, no identifican político y también eso fue a propósito en la derecha, que los políticos eran los malos y los empresarios los buenos. Pero en esa narrativa los jóvenes identifican y López Obrador no un político común y corriente. Tampoco ven a un partido. Esto no se refleja inmediatamente en una preferencia hacia Morena en las próximas elecciones. Si bien el sector de jóvenes, por cierto, si apoya en su mayoría a Claudia Sheamus, según la encuesta que hoy saca el Universal, que es fenomenal y terrible para la derecha, no es el nivel que apoya a López Obrador todavía el que apoya a Claudia o a Morena en las próximas elecciones. Estamos hablando de casi 80 por ciento de los jóvenes. Están viendo que no es un político común, que no es un politiquero, que no es alguien que prometió, prometió y no cumplió. Verdaderamente los jóvenes están viendo que hay una transformación en el país, una transformación que está beneficiando su vida de manera directa y de manera inmediata. Eso no pasa de largo en los jóvenes. Y hay una gran preocupación en estos criminales. Y cuando hablo de criminales, no estoy solo hablando específico de los narcotraficantes, estoy hablando de todos los que forman parte de ese régimen salinista neoliberal. Los englobamos como criminales a todos. No pueden permitir y no les gusta. Están muy rabiosos de que los jóvenes estén enfocados en estos momentos en apoyar la transformación del país. Es inédito, es histórico que en un país haya jóvenes que apoyen no un sexenio, no a un político, sino a una transformación profunda que les está beneficiando de forma directa y de manera inmediata. Eso es inédito en el mundo. Y por supuesto, estos criminales no pueden dejar que la transformación les arrebate a los jóvenes. Porque para ellos los jóvenes son carne de cañón. Los jóvenes son los gatilleros. Son los que mueren primero en la guerra de exterminio que desató Felipe Calderón. Son los que se drogan. Son los que no estudian, los que no trabajan. Ahí les conviene a estos criminales que estén los jóvenes. ¿Y qué hizo la cuarta transformación? ¿Cuál fue el crimen de la cuarta transformación? El crimen para ellos. Pues rescatar a los jóvenes. Arrebatarle a los jóvenes a ese sector que yo llamo salinista neoliberal. ¿Y qué es lo que garantiza que los jóvenes estén enfocados y estén calificando y apoyando y respaldando un proyecto de transformación tan profundo como es este que inició en 2018? Pues que va a haber un que por varias generaciones no van a poder arrebatarnos el país. Eso es. Esa es la rabia que tienen contra los jóvenes. Por eso los desaparecen, por eso los están asesinando, por eso están cazando a los jóvenes. Lo hicieron en la guerra sucia, lo hicieron en los sesentas, en el sesenta y ocho, en los setentas también. Hubo una manera también muy fuerte de hacerlo. Se acuerdan en el sexenio, no nos vamos muy lejos, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto. Hubo una represión bárbara a los jóvenes que protestaban en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero ahora estamos viendo que en ciertos sectores, en ciertos estados, en ciertas regiones del país hay secuestros y de repente hay jóvenes que van a rescatar a una perrita, a perdón, a vender a una perrita. Y de repente el cártel Jalisco Nueva Generación los mata. No, ¿tiene esto algo más profundo? O nos chupamos el dedo de que salieron salieron a vender un perrito y los mataron. Hay una intención. Hay una intención de con este tipo de asesinatos muy estratégicos, muy bien planeados, desestabilizar al país y entonces ir con la narrativa desde lo político, desde lo mediático, que es parte de esos criminales, de decir este gobierno de Andrés Manuel es un gobierno que odia a los jóvenes, es un gobierno que desaparece a jóvenes, es un gobierno que deja que el crimen organizado asesine y rapte a jóvenes que son inocentes, por supuesto. Que salen a trabajar y los secuestran y después aparecen muertos. ¿De verdad creen que lo vamos a creer, que nos vamos a tragar este cuento cuando sabemos de manera histórica de lo que son capaces? ¿A poco no son capaces ahora? Si antes era un grupo de jóvenes, no todos generalizados, que estaban ahí gritando en contra del régimen, queriendo que las cosas cambiaran y los desaparecían y los torturaban. Imagínense ahora que más del 80 por ciento o el 80 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años apoyan una transformación. ¿Cuánto no pueden hacer para quitarle a la transformación a este sector de los jóvenes? Este sector de los jóvenes es la garantía, escuchen esto, este sector de los jóvenes es la garantía de que la transformación puede durar décadas y décadas. Pues causa un pánico, están en un en un estado de shock impresionante estos del régimen salinista neoliberal. No quieren perder a su carne de cañón, no quieren perder a los que por tanto tiempo olvidaron y tanto tiempo estigmatizaron y a los que condenaron a la miseria y que condenaron a ser ninis inútiles que ni trabajaban y eran unos buenos para nada. El gobierno de la transformación los reivindicó y al reivindicarlos les dio el lugar que merecen en la historia de todo país como el motor. Con energía, con vigor, con vigor para lograr las transformaciones venideras. Eso no lo puede permitir el régimen salinista neoliberal y por eso lanzan a sus perros del crimen organizado para cazar a jóvenes, para asesinarlos, para raptarlos y después sembrar pánico a nivel mediático para decir. Miren, ese López Obrador, cómo no protege a los jóvenes cuando se ha invertido lo que en seis sexenios no pudieron invertir ninguno de esos presidentes criminales. Estemos atentos a lo que esté pasando, dejemos el debate absurdo y metámonos a los temas que verdaderamente importan. Estos son los temas que verdaderamente importan. No permitamos que se nos que nos nublen los ojos. Tenemos que activarnos, tenemos que unirnos, tenemos que seguir combatiendo porque van por nuestros jóvenes. Y eso sí, si los perdemos, eso sí, no por cuestiones políticas, no por cuestiones electorales, no por cuestiones de puestos ni de que Morena gane y gane y gane. No, no, porque no nada más es ganar por ganar. Se gana con proyecto. Si no, ¿para qué gana Morena? No se trata de eso. Se trata de que son generaciones que tenemos que cuidar porque son el presente y el motor de que la transformación continúe. Por eso los están matando, por eso los están asesinando. Y vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo esto a lo largo de estos, de estas semanas. Por desgracia, están desatados, van con todo. Voy a seguir hablando. Mañana quiero platicar. No, mañana no voy a poder porque mañana tenemos a dos colaboradores. En el monólogo de lunes, prepárense porque les voy a hablar del cártel Jalisco Nueva Generación. Están muy enojados con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Les voy a decir por qué están muy enojados y les voy a revelar lo que están publicando y lo que están diciendo en diferentes partes de la República ya abiertamente en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.